Roque Te di y no nos comprendimos Tanto sufrí, tanto te amé Y te amé tanto Yo sé que me amaste también Y fuiste injusta Tu celo, terrible, mortal Envenenó mi vida Me dabas amor Y un nuevo dolor Mataste mi alma Mientras mil voces la tuya escuché Inconfundiblemente Por fin, tus pasos presentí Entre toda la gente Pero mi ruego por fin Se convirtió en realidad Porque una nueva ilusión Y su voz Cayó la tuya Entre mil voces Entre mil voces la tuya escuché Inconfundiblemente Inconfundiblemente La tuya La tuya